buenas tardes amigos aquí con Leonel Martínez aquí nomás para decirles que estoy trabajando hasta las 6 de la tarde miren aquí tenemos este hermoso 2004 con Toyota Camry excelentes condiciones háblenme para cualquier cosa estoy trabajando hasta las 6 de la tarde si aquí estaremos hasta las 6 ábreme al 469-797-7898 gracias muy amables y 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